Buenos días, mi nombre es Juan Daniel Martínez, yo soy aprendizaje en el Técnico en la Enfermería y en esta ocasión básicamente te voy a hacer un examen físico, te voy a decir dos palabras de la revista básicamente pues todo tu cuerpo, una generalidad, pues buscando que no haya ni golpecitos, ni una ruptura ni nada por el estilo y que todo esté bien. Entonces, ¿estás de acuerdo con esto? Sí, señor. Bueno, aparte de eso, pues ya tu familia, pues por lo que eres menor de edad, también nos dio su consentimiento y pues va a estar presente mientras que te hago el examen. Entonces, mientras que voy a hacer el examen, te voy a ir haciendo unas pequeñas preguntitas que son digamos muy rutinarias, muy normalitas y pues ya, aparte de eso, vengo con un previo lavado de manos pues por el tema de la higienización y todo este tema. Entonces pues voy a proceder al examen. Entonces, en primer lugar, si quieres, quédate así como estás, bueno, así. Voy a mirar todo lo que viene que ver con el cráneo, que no haya contusiones, que no haya ningún golpecito, no haya ninguna herida en todo el cráneo, va a pedirle que se va metiendo también con el cabello, que no esté seco, que esté normal. Y mientras tanto, uno les puede ir contestando las preguntas y que digamos, ¿hoy qué día es? Hoy es martes 29 de septiembre de 2020. Ah, ok, muy bien. ¿Tú cómo te llamas? Sara Gabriela. Ah, bueno, Sara, muy bien. ¿Y qué edad tienes? Tengo 10 años. ¿Qué edad es así? ¿Tienes 10 años? Sí. Ah, bueno, ya está grande, ¿sí? Sí, señor. ¿Y en qué lugar estamos? En el hospital. Ah, bueno. ¿Y si me entendiste bien qué es lo que estoy haciendo? Sí, señor. Todo está súper bien. Mirad lo que son los riquitos, mirad a mí. Que todo esté bien. Esto la quito. ¿Tienes alguna dificultad en el momento de mirad? No, señor. Que lo quitan. La lengua. Eso, adentro. Esa vaina, así la hojita. Entonces, de ahí procedemos a lo que es el cuello. Que mira, aquí en algunas ocasiones, por estrés o cosas por el estilo, suelen salir como pepitas o cosas así, y pues que no son cosas normales. Entonces, estamos revisando todo eso, que todo esté bien. Ya empezamos al tórax de respiración. ¿Cómo te sientes tú? Bien. ¿Todo súper? Sí. Estirando un domingo, es que estoy llorando. Muy bien, chiquita esa. Acá el abdomen te ha dolido. ¿Todo bien? Sí. No, no, no. O sea, muy bien. El abdomen no duele para nada. Ya para continuar, nito que te pongas boca abajo, te vas a revisar la espalda. ¿Ves ahí? Vamos a coger un poco de ese cabello. Ahí está. Vamos a mirar, que no te veas nada. Bien. Listo, volteate otra vez. ¿Cómo estabas? Sientate un segundo. Suspenda de leche. Eso, ya voy bien. Listo, volteate a acostar. ¿Duele en una parte? Es decir, cada vez que llegamos a tocar una parte de tu cuerpo, te llegue a doler. Entonces, tú luego no me dices. Vamos a irme dolió. Y de esa manera, pues podemos también mirar de que no tengas nada a mano. Entonces, a ver las uñitas. Ok. Mientras tanto, es de suma importancia que siempre tengamos en cuenta los cuidados. Entonces, digamos que en el momento de caminar, se va con cuidado. Ahí vemos lo que te decía. Si duele algo, siempre es necesario, pues avisar previamente. Y de esta manera, digamos, prevenir ciertas cosas que sean malas. Entonces, vamos a revisar aquí lo que son los cuidados. Entonces, con tu permiso, quitarle al mix. Bien. Sube. En el momento, pues todo está muy bien. No tiene ningún golpecito de raro. Y pues todo está absolutamente bien en el momento. Y entonces, ante el examen físico, entonces, espero que vamos a seguir aprendiendo. Que pues es una revisión muy general a lo que es pues todo el cuerpo en general. Muchas gracias.